Y tú, no sabes quién soy yo, no sé quién eres tú Y en realidad, quién sabe que somos los dos Y yo, como un secuestrador, te persigo por amor Y aunque tú no sepas mi dirección, mi apellido y mi voz Y la clave de mi corazón Alguien te quiere, alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te piensa constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Alguien te amo Alguien soy yo Yo no pido nada más Que estar feliz si tú no lo estás Y sentirte bien Constantemente Alguien te busca y por fin te encontró Y alguien soy yo Alguien te amo Alguien te amo Alguien te amo Alguien te espera Alguien te espera Alguien te espera Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te sueña y tú no sabes que soy yo Alguien te espera 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 Alguien te espera